Bueno, el centro está abierto para la comunidad todo el día, en este momento las actividades genuinas del centro son la parte de gimnasia que da soledad para mujeres, recreación, fútbol nocturno y bueno, todo lo que es prestación de instalaciones a todos los colegios que vienen a hacer las clases de educación física acá, como el Instituto Misericordia, Belisario, Isped y Armita. Ahora vamos a empezar con la pileta, ni bien cambia un poquito el tiempo y va un poquito más de calor, ya empiezan a venir a hacer la parte de natación, como todos los años y los colegios de nivel primario vienen a hacer los torneos de abril jugando y también a hacer algo de agua cuando hay temporada estival o el piloto. Después en el verano, esto sería todo lo que es en la época escolar de marzo a diciembre, a noviembre. Diciembre y enero se hace la colonia de verano, que es plantación, deporte, recreación para niños entre 4 y 12 años. El año pasado fue mañana y tarde, este año tenemos que ver cómo lo vamos a programar, todavía no tenemos nada muy armado, tiene que venir de arriba cómo se va a armar el tema de profesores y demás. Pero por lo pronto, en diciembre pensamos largar con niños a la mañana, de 10 y media a 12, ya para no perder el mes de diciembre porque después, cuando terminan las clases, ya están las fiestas y cuando queremos acordar perdemos un mes de natación, que es un mes de calor, en donde se puede utilizar la pileta y disfrutar del agua. Siempre hablamos de los clubes como Red de Contención Social, teniendo en cuenta la actividad que ellos hacen, de lo cual tenemos que sumar el Centro de Educación Física. ¿Tiene una idea más o menos de cuántos chicos pasan acá por semana? En una época sabíamos llevar los datos estadísticos, eso me tiene más ángel, pero... Una idea general. Muchísimo, a veces 500, otras veces, depende de la cantidad, si hay un torneo, te pasan mil chicos por día. Si no, entre personas, en un día normal. Hoy no un día normal, porque hoy hay dos profesores que están de viaje con alumnos. Pero si no, ten en cuenta que por ahí, a la mañana, vienen a gimnasia, vienen a Educación Física a un colegio, y después a la primera de la tarde ya empiezan, y a lo mejor hay cinco grupos secundarios trabajando de profesores. Entre las cuatro y las seis de la tarde es el mayor número de gente, se acumula muchísima gente, y bueno, por ahí hasta la noche vienen a jugar al fútbol, así que depende el día. Los viernes es un día que es merma, hay menos clases de colegios, pero de lunes a jueves, es un día que es un día que es un día que es un día que lograr un mantenimiento de toda esta estructura, de todo este previo, porque no es fácil, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros dependemos del Ministerio de Educación de la Provincia y de la Agencia Córdoba de Córdoba. La planta funcional es como un colegio, o sea, nosotros dependemos de eso lo sueldo para...